Osasuna cierra la gira italiana ante la Lazio, campeón de la Supercopa. Y lo veremos en Canal 6 Navarra. Mañana a las 9 de la noche, Osasuna y la Lazio se ven las caras. ¿Será la quinta victoria consecutiva de pretemporada para Osasuna? La Lazio-Osasuna mañana a las 9 de la noche en Canal 6 Navarra. La televisión de Navarra.